¿Cuáles son las herramientas de marketing digital más imprescindibles para ti? Cuando se trata de marketing digital, puedes y deberías sacarle provecho a docenas de herramientas. Te puedo mencionar muchas de las herramientas más populares como el constructor de páginas, email marketing, CRM, áreas de miembros, check-out, etc. Esto sucedió entre el 2016 y el 2017. Hoy, el consumidor, la industria y el marketing son mucho más sofisticados y han evolucionado enormemente. Para tener un excelente marketing digital, todo lo que necesitas es un gran constructor de embudos de ventas. Pero presta atención, hoy estoy hablando de un verdadero constructor de embudos de ventas, que por supuesto está integrado con el constructor de páginas, email marketing, CRM, check-out, área de miembros, e-learning, webinars y otros más. Una única y potente herramienta moderna y capaz de permitirte sacarla del estadio en el marketing digital. ¡Gracias! ¡Gracias!